Muy bien, muy bien. La gente, gracias a Dios, me apoya mucho. Y en Netflix, pues, no te dan como que un conteo, pero estuvimos la primera semana pues bastante bien posicionados en distintos países y con eso siento que cumplió con el objetivo que es que la gente pues vea el material, ¿no? Porque para eso te lo pagan, para que lo vean. No, pero hombre, supongo que contigo mismo el tema de irte superando, ir rompiendo récords, ya creo que cada día te estás poniendo la barrera como más difícil, en plan, es demasiado como la cosa, pero... ¿Sabes qué? Te voy a decir algo. Yo siempre he dicho que a mí me gusta competir conmigo mismo porque creo que esa es la comparación que vale la pena, pero también últimamente ya me relajé un poco. O sea, digo, qué bien si se marca una nueva marca, valga la redundancia, qué bien. Pero no estamos por la labor de encontrarla, o sea... Sí, trabajando, haciéndolo con gusto y gracias a Dios pues está la gente contenta con el nuevo show que a ver, estoy viendo a ver si voy en mayo del próximo año a España porque me invitaron a un festival que van a ser unos amigos allá, Luis Piedraíta, le mando saludos. Ah, es de mi ciudad, de hecho, Luis Piedraíta, sí. Ah, ¿en serio? Sí, 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 justo, sí. Y bueno, pues ellos organizan un festival y me invitaron y estoy tratando de ajustar fechas para poder estar y quiero ver si me doy una vueltita. Dependiendo de ser, no sé, ahí te doy la exclusiva, pero queremos meter Madrid, Barcelona y a ver si se puede otras dos. Estoy... Que quiero meter Sevilla y Valencia. Pero da lo mismo cuáles sean porque no las conozco. O sea, yo estoy contento. Con conocer la vida de usted. Tío, qué bueno. Tío, a ver si me coincide de poder ir y verlo en persona, tío, porque, o sea, shows tuyos. He visto un montón por YouTube. De hecho, vamos, en el último año habré visto el 90% yo creo de lo que ha subido. Pero, joder, yo creo que ver eso en persona y tal tiene que molar mucho. De hecho, Sergio, o sea, Chuti, si no me equivoco fue a uno y me había dicho que había estado increíble y todo. O sea, que tío, tiene que ser muy guapo verlo en persona. Sí, es que, ¿sabes? Que YouTube sí te quita algo o si lo subes a una... Creo que le quita como... Perdido un 20% de emoción. Es como verlo callas en vivo y luego ver el video en YouTube. No se siente igual, ¿sabes? Sí es mejor en vivo, mucho mejor. Sí, como que hay parte de la magia que me imagino que haciendo la comparación del freestyle será como un poco por ahí parecido. Y, oye, Poyito, hablando de freestyle, he visto que en las redes han... O sea, creo que lo pusiste tú mismo, de hecho, vaya, que vais a hacer un evento, ¿verdad? Sí. Que, de hecho, vas a competir tú la batalla pendiente esa con Dante, ¿no? Pues es que tengo dos batallas pendientes con mi perrita Dante y mi otra perrita Lobo Esteparo. A las dos, ¿no? No, que atender a mis perritas. Se libraron en FMS, ¿eh? Tenían ya la derrota asegurada y se libraron y, bueno, hay que... No, ya estaban bien contentas las dos. Les dije, no, 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 la vamos a hacer. Vamos a darnos esa batalla. Déjenme nada más que tenga chance. Y coincidió con que, un día platicando, convenzo a Cody de que se aviente una batallita. Esto se platicó desde hace dos años, ¿eh? que le decía, oye, ¿por qué ya no batallas? o sea, te lo preguntan mucho pero yo sí tengo ese morbo y ya me dio ahí sus razones, y ya bueno, válidas y jode y jode a ver, te doy una batalla hasta que un día me dijo va, sí me aviento un par de batallas, dije chido, déjame organizarte a ver con quién, dije alguien suavecito y le mandé a Rabder nada mal, eh, nada mal regreso para alguien que no tiene mucha sangre dije Rabder alguien que no compite mucho, que no es super trackhard nada guau tío, pero que guapo porque es verdad que, en plan, código ya le hemos visto, bueno, de hecho en Copa Cantera justo fue, o sea, de hacer cosas como más de freestyle, de shows y de eso que es igual el mayor acercamiento que he tenido pero verle otra vez ya batallando, tío, ya es para mí como el next level, es como volver a 2015, 2014 o sea, guau. Sí, es lo que estaba viendo que su última batalla fue hace casi 10 años guau, o sea, fue la de la de Tata esta según yo sí, eh, la regional esa sangrienta en Argentina guau bueno, la nacional, perdóname sí, pues sí no estoy muy seguro, puede que haya tenido otras no estoy tan documentado pero aceptó y para la Ciudad de México yo quería poner a alguien pues que fuera como una batalla de flows habíamos pensado en RC y luego él mismo me dijo yo ni puedo ese día, entonces ah, bueno y dije, ¿alguien? o sea, que que haga que se luzca la batalla y hace poquito empecé a seguir el trabajo de este muchacho que es cubano que viene a Estados Unidos Rivers sí, muy bueno me gusta lo que hace hablé con él y accedió a venir y dije, ah, perfecto entonces dije va a ser una gran batalla guau, nada más es como duelo de flows y tal y de estilos y de tal va a estar muy guapo, eh o sea, que joder vaya, vaya vaya eventos que se vienen con con el dos regresos, eh el regreso de Código y el regreso de Lobo López gente, o sea ese es el que la gente está esperando realmente o sea lo de Código es un plus eso para rellenar para para que no quede corto el evento y tú y tú estás en plan estabas practicando porque cuando estabas en FMS México me acuerdo que me habías dicho lo de que lo de que estabas con Gonzi con Damián que también está ayudando que estás practicando desde que dejaste de estar en la liga y de competir ¿cómo has tomado el proceso con eso? no he dejado de entrenar o sea es que me gusta o sea independientemente de que lo hacía para para dar pues lo mejor de mí en FMS a lo que me alcanzara a mí me gusta hacer freestyle entonces pues nos seguíamos juntando cuando se podía a lo mejor ya no tan frecuente pero sí que no pase no sé de pedido tres veces al mes me gusta juntarme con alguien a echar free por puro gusto y ya luego te pones así en YouTube uno uno versus uno este y ahí pues porque es realmente donde avanzas o sea tú puedes hacer free y te salen unas líneas acá bien mafufas y todo pero nada como el estímulo de alguien jodiéndote para que active la respuesta no a ver al final siempre ayuda además que estás también no sé por lo menos en mi caso cuando estoy con alguien siempre te ayuda a activar más el nivel a que estás más motivado a que es menos aburrido por así decirlo que estar tú solo rapeando entonces verá que es interesante pero bueno no esperaba que Wisi seguía todo todo este tiempo pero mola bastante vamos a ver qué tal en FMS México de hecho fue como una pena después lo que pasó porque sí creo que se estaba viendo como evolución de sabes de cómo entraste a la liga a cómo ibas ya en la última jornada o sea creo que poco a poco cada vez te encontrabas más pues sabes que pasó que cada vez me sentía tantito más cómodo claro porque es complicado el pues uno está acostumbrado a hacer comedia claro llevo caray llevo 17 años o sea haciendo comedia todos los fines de semana todas las semanas todo el año entonces hacer algo más pues sí te como dijimos aquí esta pendeja o sea claro mi cerebro quería contestar con una broma pero tenía que pensarlo en verso y entonces era como también sabes qué me pasaba que se lo platicaba tanto a Gonzo como a Juni Beltrán y a Tesla que les mando un saludo a otros dos hijos que tengo que a mí de repente mis referencias son muy arcaicas o sea no sé la temática es caricaturas y pienso Thundercats Matzinger Z o sea las que vi de niño claro y nadie jamás o sea de la gente que está ahí en el evento pues las vio ¿verdad? entonces puede ser una gran referencia puede ser una gran rima y no se entiende porque no tienen el contexto listo